Fernando Montes de Oca, bienvenido, un placer tenerte aquí, bueno, con esta chulada, caray. ¿Cómo estás, Cintia? Muy bien. ¿Cómo te va? Rike, Pame, ¿cómo están? Te echamos bien el tono. Te echamos aquí a los rusos, ya veo que pusieron aquí la bandera y la gravía 165, pues no puede quedarse afuera de la bandera rusa acá, ¿no? Y entonces podemos platicar, si quieres, también 15 días, también unas rusas, si van a hablar de Rusia, bueno, es un especial de Rusia completamente, pero ahora voy a hablar especialmente de los falsos rusos. ¿Cuáles son esos? Los falsos rusos, ¿no? Todos creemos, mucha gente cree en los mexicanos que estamos abajo de un cactus con un sombrero, exacto. Bueno, pues tenemos nosotros también ciertas conocencias de los rusos que están mal, ¿no? Sí. Empezando, como las enchiladas suizas, ¿no? Si llegas a Ciurico a ver, empiezas unas enchiladas suizas, no te las van a dar, ¿no? No, ¿qué es esto? No te las van a dar, ¿no? Entonces aquí tenemos a los falsos rusos. La clásica es la ensalada rusa, ¿no? La que tiene la de las fiestas. Claro, la de col. Allá es otra cosa, es con betabel, es otra cosa, y le llaman ensalada Olivier y dicen que es francesa. O sea. O sea, son los falsos rusos. En Honduras se dice hacerse el ruso, hacerse el pen. A ver, me encanta, imagínate. ¿No? O sea, el ruso. El baño ruso. Este es un invento, este es un invento finés. Sauna es una palabra finesa. En Finlandia hay muchísimos, en Rusia también. Pero en Rusia sí lo perfeccionaron. En Finlandia están como uno solito ahí como relajándose. Y en Rusia sí entran el montón, grupo de amigos, de familia. Ponen el calor a lo que más da, lo que más aguante. Se empiezan a dar ramazos con ramas de abedul, ¿no? Para purificarse. Y de ahí ya lo aguantan, salen y al río, pelado, ¿no? O si no hay río, a revolcarse en la nieve para purificarse, ¿no? Pero no lo dicen que sea ruso eso. Si no saben que es finlandés, ¿no? Y el sauna. La primera palabra es como Temazcal. Sí, sí, exactamente. La montaña rusa. No, por supuesto que no es rusa. Los franceses le dijeron así porque veían a los rusos en trineos, los niños en las montañas. Subían y bajaban. Subían con los trineos y le pusieron rusa, ¿no? A la montaña rusa. Y es culpa de los franceses. Los rusos le dicen montaña americana. Ay, no, no, bueno. ¿Eso es real? Sí, por supuesto. Los rusos le dicen amerikanski gorki. Montaña americana. Vamos a subirnos a la montaña americana. Bueno. La ruleta rusa, este juego, entre comillas, de poner una sola bala en el revólver, darle vuelta y eso, pues tampoco es ruso, ¿no? Se mencionó así porque hubo una novela de un suizo que en 1937, en un capítulo, puso que los rusos que los rusos estaban jugando ese juego y de ahí se le achacamos a los rusos que los rusos eran. La ruleta rusa. Y después con el francotirador, ¿vieron? The Dear Hunter, la gran película de 1970 y tantos. Ahí la clásica escena de la ruleta rusa, ¿no? Con Christopher Walken, el papá de Angelina Jolie. En muchos lados le dicen la rusa, una rusa aún para curarte la cruda. Sí, como un suero. Ah, claro. Como un suerito. Es agua mineral, con sal y limón. Lo conocen muy bien, Andrés. Me han contado, ¿qué les digo? Ah, sí, cuando viene un suero, ¿qué? Una rusa. Una rusa, exactamente. Oye, pero tampoco viene de Rusia, no es una receta rusa. No, pues aquí le decimos rusa, no sé por qué. ¿Por qué será? No, no, no encontramos de dónde, pero así le decimos, ¿no? En el norte le echan jugo de toronja o refresco de toronja. Sí. En Monterrey. Claro. El ruso negro, la bebida ruso negro de vodka con licor de café y hielito. Bueno, tiene vodka y le dicen ruso negro por eso, pero le inventaron en Bruselas, en Bélgica, un cantinero en Bruselas para un embajador gringo. Además. En Bruselas. Se quiso ver aquí, muy acá, ¿no? Exactamente, el ruso negro. Y hay ruso blanco que le puedes echar este... ¿Como crema? Leche. Leche evaporada, ¿no? La ensalada rusa que ya les dije que no tiene nada que ver. Sí, esa, ¿no? Y la torta rusa, eso es increíble, ¿no? ¿Qué es eso? Sí, las tortas aquí de puestos. Ah, la venezolana, la cubana, te venden la rusa. Que es torta de pierna milanesa y quesillo. Es la rusa, ¿ya se come mucho eso? Sí, claro. Seguro que no se come muchas milanesas. En algún lugar le cambian la pierna por pechuga, pero si les dijeran algo, pues vilanesa y quesillo ruso. Oye, Fernando, hemos vivido engañados, entonces. Hemos vivido engañados. Muchísimas gracias por venir a aclararnos.